La 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 A. A de amor. Oh, Isabel, qué hermosa eres. Diego de mi vida. ¡Cuánto amor! B. B de barco. ¡Vamos, grumetes! ¡Habla por ya! C. C de cañón. ¡Allá voy! ¡Adiós! ¡Qué cañonazo! D. D. De dulce. Venga, Dulcinea, que quiero un trozo de tarta. ¡Ya voy, forano! Pero cuidado, no te manches, que luego la forana... ¿Eh? ¡Eres varizaculos! ¡Vamos, torero, lánzate! ¡Ya voy, ya voy! Pero es que la última vez tuve un parcance con mi trasero, saltando una valla. Y claro... ¡Ánimo, torero! F. F de fuego. ¡Esto ya se empieza a calentar! ¡Sí, así da gusto! ¡Pero... ¡Pero! ¿Eh? ¡Tranquila! ¡Que yo lo apago todo! G. G de gallina. ¡Qué paz y tranquilidad se respira en esta granja! ¡Comer, gallinas! ¡Comer! ¡H! ¡H! ¡H de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Os gustan los sustos? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué miedo! ¡I! ¡I de imán! ¡Pero es el que viene por ahí! ¡No es el albóncico! ¡Socorro, socorro! ¡Tu armadura me atrajo sin remedio! ¡Oh, mundial! J. J de J. ¡Bueno, maños! ¡Ahora vamos a cantar una J típica de mi tierra! ¡No sé si sabré! ¡La Virgen esté con el... ¡Qué lindo! K. K de karaoke. ¡Vamos, gollar! ¡Nuestra canción! ¡Con los agazudos el abecedario aprenderás! ¡Si le pones ganas pronto lo sabrás! ¡Lolol! ¡Claro que sí! L. L de libro. ¡Me encanta leer! ¡Sus! ¡Silencio, por favor! Pero... Bueno... ¿Dónde estoy? M. M de molino. ¡Qué gusto, qué brisa más buena dan estos molinos! Aunque... ...no sé yo... ...si son molinos... ...o son gigantes. ¡N! ¡N! ¡N de nieve! ¡Ven por aquí, Duque! ¡Ven, ven! ¡Qué insistencia! ¡Con la de trajes que me tengo que probar! ¡Ahora, Forana! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja! ¡Caíste, Duque! ¡Caíste! ¡Eñe! ¡Eñe! ¡Eñe de ñam ñam! ¡Yam ñam ñam! ¡Yam ñam! ¡Yam ñam! ¡Y que tenga que usar mi magia en dar de comer a este tragaldaba! ¡Yam ñam ñam! ¡Yam ñam! ¡Yam ñam! ¡No queda nada en la dispensa! ¡Yam ñam ñam! ¡Yam ñam! ¡O! ¡O de ordenador! ¡En el centro de ordenadores de los tagajudos sabemos muchas cosas! ¿Verdad, hipotecato? ¡Mmm! ¡Pero se dice ordenador! ¡Eso he dicho! ¡Oldenador! ¿No? ¡P! ¡P de pelota! ¡Aquí viene nuestro malabarista! ¡Adelante! ¡P de noctiva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chalequín! ¡Q! ¡Q! ¡Q de queso! ¿A quién no le va a gustar el queso? ¡Me encanta tu casa ratona! ¡Pero tiene un olor como raro! ¡Claro! ¡Un olor rico rico! ¡R! ¡R de reyes! ¡Rey! ¡Rey! ¡Ven! ¡Que te están los niños esperando! Eh... ¿Esperándome? ¿Por? ¡Felicidades! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese de sopa! ¡Uh! ¡Que rica! ¡Que buena pinta tiene esta sopa! ¡Sí! 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 ¡Me darás un poquito! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Que mágico es este morico! ¡Té! ¡Té de tomate! ¡Oh no! ¡He oído tomate! ¡Preparados chicos! ¡Adelante! ¡Cuidado! 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 ¡U! ¡U de último! ¡Gracias boticario! ¡Hola! ¿Tienes chuches? ¡Hola Bernes! ¿Eres el último? ¡Sí madame! ¡V! ¡V! ¡V de verruga! ¡Pues nada! ¡Aquí esperando! ¡Y encima los mosquitos! ¡Tranquilo Berrugón! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo tú Berrugón! ¡W! W W de Water Polo ¡Priparado Berrugón! ¡Iba! ¡Iba! ¡Oh! ¡Qué paredón! ¡Y de windsurf! ¡Cuidado chicos! ¡Que voy! ¡X! ¡X de xilófono! ¡Me encanta como tocas el xilófono rondolero! ¡Qué ritmo tienes! Y Y Y Y de Yaya ¡Hola cigarrera! ¡Ya he llegado! ¡Shh! ¡No grites! ¡Que el diablo se ha dormido! ¡Ay! ¡Cómo nos cuida nuestra Yaya querida! Zeta Zeta de Zagazudos ¡Bueno! ¡Pues nos queda la última letra chicos! ¡Sí! ¡La Zeta de Zagazudos! ¡Si Look! ¡Miña! ¡Gracias!